30, güey 60 el de... Bain Crack el de main, crack el de... What the fuck? Son de Europa, güey, todos son hackers Son de Europa, son de Europa Güey, todos en Europa hackean Güey, todos tienen soft team, güey Todos son de KPI, güey Güey, lo has visto, güey, te lo juro, güey Hizo mierde Güey, no sé qué me dio No sé qué me dio